Buenas noches, esto es Límite Informativo a través de Luna TV Canal 53, hoy 2 de diciembre del año 2023, agradecido del Señor Jesús que nos permite llegar a sus hogares, en pantalla le van a aparecer las diferentes redes sociales como la página web de Luna, www.lunatv.do, los canales de YouTube como Luna TV en vivo, Luna TV Canal 53 y Luna Azul, mi página web www.gogreen.com.do. Para esta semana, para esta semana, vamos a los contenidos, para esta semana, una auditoría general de todas las obras que se han construido en la República Dominicana, bueno, Señor Eduardo Hidalgo en esta semana estuvo en el hermano canal Color Visión, hablando, hablando de los problemas de educación, yo no voy a hablar mucho de eso, porque yo estoy cansado aquí de decirle de ese desorden que tenemos, como hemos votado tanto dinero. Esto es noticia, las tendencias de Twitter, así comenta Carlos Álvaro y mucho, mucho, mucho más. Esto es Límite Informativo a través de Luna TV Canal 53. Ya iniciamos. En el nombre de Dios, por favor, en el nombre del presidente, en el nombre de corazón, ayúdenos, por favor. Para sus denuncias en este canal, envíenos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp, 8496218421. No estamos ahogando en mierda, eh. Con lo mismo equipo en la casa de 300 pesos, llegó a mil y pico de pesos. Somos la voz del pueblo, somos tu voz. Porque hay policía y patrulla que no le den, hasta la policía le vamos a dar. Luna TV, el canal de los campeones. Con una sonrisa amanece el día, dándole la bienvenida, con alegría al sol. Y nuestra gente se lanza con valentía, a brindar a los viajeros su mejor sonrisa. Casi diez millones de nuevos amigos, estamos a punto de alcanzar. De alcanzar. Casi diez millones de nuevas sonrisas. Nuevas sonrisas. Y la gente ya no volverá. Con las rayas cristalinas y el sonido de ruiseño. Bailando al ritmo de una sonrisa y disfrutando el rico amor. Que se intensifica con la alegría. Que marcamos en cada momento. El amor y la pasión siempre presente. Y el dominicano con su deseo creciente. Que nos hace grande en número uno. Una potencia latente. Abrimos los brazos a todo el mundo. Para enseñarles nuestras raíces, tipos y aromas. Nuestra sonrisa. Casi diez millones de dólares. Celebrando las pequeñas cosas con felicidad. Estoy haciendo yo. Casi diez millones de nuevos amigos. Casi diez millones. Con una sonrisa recibimos. Lo recibimos. Casi diez millones de nuevas sonrisa. Casi diez millones. Estamos a punto de alcanzar. Oye, dominicano, si lo logramos. Un sueño de toda la vida, mi hermano. Diez millones de sonrisas y de amigos. Vienen a celebrar unidos. Americanos no pegan. Tienes más. Tienes más. Vienen de todas partes a gozar. Al país de la alegría. A punto de alcanzar. Casi diez millones de turistas. Casi diez millones. Con diez millones. Casi diez millones. Con una sonrisa recibimos. Casi diez millones de nuevas sonrisa. Casi diez millones. Casi diez millones. Con una sonrisa. Casi diez millones. Con una sonrisa. Casi diez millones. Casi diez millones. Con una sonrisa. 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 El señor presidente nombró una comisión para evaluar las obras construidas en la República Dominicana, para ver qué tienen, si están adecuadas, no sé. Y usted dirá, aquí hay muchas obras que tienen 50 años, 60 años, 70 años, ¿y qué vamos a hacer con esas obras que ya han pasado del tiempo de que deben de estar hábil para los seres humanos? Cuando el buen amigo Siri de León y la comisión que lo acompañe empiece a auditar y a verificar todas esas obras, porque yo me imagino que eso es lo que van a hacer, o estar equivocados. Los puentes, los edificios, aquellos locales, por ejemplo, vamos a decir acá la carrera, esos edificios que están hechos de los años de Balaguer, vamos a decir 90, 92, ya tienen una cantidad de tiempo reglamentario que me imagino que se le debe dar mantenimiento, pero no un mantenimiento de pintura, porque cuando usted ve en Estados Unidos que ya un edificio tiene 100 años, lo derrumban y utilizan ese mismo terreno para subir otro. Yo no quiero pensar que aquí eso puede pasar o no va a pasar, mejor dicho, porque aquí se construyó una obra del Estado para albergar cualquier institución y que esa obra de construcción tiene vicio, la dejemos así. Porque ya yo, por ejemplo, ya yo compré mi martillo, compré el martillo para acompañar al buen amigo Siri de León cuando empiecen a auditar y digan, ah, esa hay que tumbarla, esa tiene vicio de construcción. Me pueden llamar porque ya yo compré el martillo para empezar a ayudarlo a demoler, porque no hacemos nada si las obras tienen vicio y se dejan igual o se le hace alguna adecuación. Usted dirá, porque lo que pasó, por ejemplo, en la avenida, que empezaron a retirar todas las losas porque estaban mal, eso tiene un costo, eso tiene un costo. Entonces, usted dirá, ¿y quién va a pagar ese costo de esas cosas? Vamos a hablar claro, mal hecha, mal estructurada, con vicio de construcción. Me llaman, aunque tengo el martillo para empezar a derrumbar, se lo estoy diciendo. ¿Quién va a ser el responsable de esas cosas que no sirven, en poca palabra? Que hay que tumbarla. ¿Quién será? Ustedes van a ver, van a aparecer muchas obras que tengamos que tumbarlas desde el inicio y volver a empezar. Este mismo año, yo decía, la deuda de la República Dominicana, la cantidad de préstamo que hemos tomado, la cantidad de préstamo para muchas de esas obras. Y ustedes piensen que tal vez obras de esas que se tomaron con préstamo, ahora tengamos que quitarla, demolerla. Entonces, ¿quién es el responsable de eso? Por no tener una política clara de construcción. Yo estoy, ya tengo mi martillo, vuelvo y le digo, para que iniciemos. Porque yo sé que son muchas que va a haber que quitarla. Y además, aquí tenemos que empezar con la cultura de que las cosas no son eternas. Aquí hay edificios de muchísimos años que hay que quitarlo, que hay que demolerlo y volverlo a construir. Porque nosotros construimos en varilla y cemento y bloc, que es un poquito más barato. Uno dirá, bueno, vamos a construir en madera, a ver, muy costoso. Eso además, climáticamente, nosotros somos un país, estamos como dicen en la línea. Y que debería de ser así porque también somos un país sísmico. Es más fácil la madera que ese cemento. Pero para finalizar, creo que fue un seis meses que el presidente le dio. Esperamos, esperamos que la comisión no le pulse, no le tiemble el pulso, como decimos. Para decir, esa no sirve, esa no sirve, esa no sirve. O esa no está apta, hay que demolerla, hay que quitarla. Para que todos los dominicanos compremos uno de estos y empecemos a dar martillazo. Es cuanto. Miren, cambiando de tema, esta semana el buen amigo Eduardo Hidalgo estuvo en un hermano canal y en un programa. Y donde a través de una investigación, observatorio de educación creo que era, se hizo como una breve investigación. Fueron muchísimos datos que salió, muchísimos datos de educación. Donde él también decía que faltan 10 mil maestros. Solamente un 2% de los estudiantes han recibido los libros de texto. Que la gran mayoría de centros educativos no tienen los registros. Miren, peleenle a Eduardo Hidalgo, yo solamente me hago eco de lo que él está diciendo. Que hay muchos centros educativos que no tienen agua. Que hace falta muchas escuelas. Me llama mucho la atención también, donde el INAFOCAN convoca maestros para hacer cualquier tipo de entrenamiento. Que eso está bien. Pero no se lleve un registro, por ejemplo, en Yamasa, lo que se necesita de maestros para que trabajen en la innovación, trabajen en la tecnología. A eso hay que ponerle caso, ¿verdad? Porque usted no puede estar convocando maestros, como decimos acá, a vapor y darle un entrenamiento, tal vez, de educación física. Y esos maestros que se están convocando en esos centros educativos, lo que se necesita sea de informática. También hablaba de los famosos libros de texto, que son libros en PDF, que no tienen un HTML dirigido. Pero, wow, yo digo, pero ¿y hasta cuándo, hasta cuándo a nosotros nos va a costar ese precio? ¿Cuántos años más nosotros vamos a seguir con esa carga de educación? Wow, un 4% que tiene más de 10 años ya, y no hemos avanzado en nada. Y seguimos con los mismos problemas. Pero, ¿qué es lo que nos pasa como país? También hablaba de un, creo que de Duca también, que están metidos también en el consejo. Y también tienen asignación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como nación? Porque nosotros no podemos seguir desfifarrando el dinero. Nosotros no podemos seguir con un desorden tras desorden. También habló del transporte que se hizo como a vapor. Pero bueno, hay que empezar por algo, está bien. 6 mil y pico de millones, 8 mil y pico de millones. Y usted dirá, pero nosotros tomamos préstamo. Recibimos ayuda. ¿Y cuándo vamos a parar ese derroche? Que nosotros podemos hacer las cosas bien. ¿Por qué no las podemos hacer bien? Tenemos buenos técnicos, tenemos buenos profesionales. ¿Y por qué es que no cuesta a nosotros hacer las cosas como es? ¿Qué es lo que no ha pasado como país? Casi 180 años de vida republicana. Y no nos hemos podido organizar, por lo menos en un problema social. Un problema social no está resuelto en la República Dominicana. De todos los gobiernos que han pasado. Y usted dice, bueno, que se empieza, que hemos tenido. Pero usted vuelve y dice, educación de nuevo. En la palestra pública. Pero desmientan a Eduardo, ustedes van a Hidalgo, ustedes van. A mí no, es a él que ustedes tienen que desmentir. Porque aquí, un disparatico que se hace, ya eso lo aplaudimos. Cualquier cosita. Pero mire la prueba PISA, donde se lo dice. ¿En qué estamos? En diciembre. Y que los registros en muchos centros educativos no han llegado. Pero ¿cómo evalúan? Desde que yo tengo uso de razón, los registros siempre llegan tarde. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque los libros de texto también llegan tarde. ¿Pero por qué? Ah, entonces a los maestros se les exige una planificación. Y ustedes no se planifican. Y que la editora. Y que esto. ¡Mentira! Es voluntad que no ha. Y deseo de hacer las cosas bien. Porque parece que no beneficiamos del desorden. Así no. No. Porque eso no afecta a todo. Y educación es mucho dinero que recibe. Y ya está bueno. Porque eso lo pagamos todos. Todos los dominicanos pagamos eso. Ya está bueno para ese caos que ahí existe. Que se están haciendo las cosas bien. Sí, está bien. Se quieren hacer. Y que se mejoran. Pero entonces. ¿De dónde sacaron ellos estudios? Si la cosa todo es maravilla. El cual no es así. Esas famosas aulas móviles. Otro, 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 otro lío. No, hombre. Así no. Así no. Pero ¿hasta cuándo es? Cambiando de tema. Cambiando de tema. Esto es noticia. Esto es noticia. Sí, porque la impotencia, señores. Esto es noticia. Esto es noticia. El gobierno pagará 27 mil millones por la regalía pascual. Durante esta semana que se inicia, es decir, el lunes 3, desde ahí en adelante, el gobierno empezará a pagar la regalía a aquellos empleados públicos. Felicidades para aquellos empleados que se merecen ese doble suerdo, como se le decimos acá en la República Dominicana. A menear la economía, a menear la economía. Esto es noticia. El gobierno pagará la regalía a principio de mes. Señores, vamos a nuestra primera pausa comercial. Esto es Límite Informativo a través de Luna TV, canal 53. Cuando regresemos tenemos mucho más. Adelante, señor director.